Sin anestesia. De carga solar. Sin anestesia. Sabes, ya nada es importante si tú no estás aquí. Marcelo, me estás acordando de cuando estuve en el Festival de Viña, que no te hice ir al ensayo por todo lo nervioso que está ahí, o que era un momento súper difícil. Yo te admiro por haberlo hecho así, y haberte atrevido a estar en el Festival cantando este éxito que es tuyo, nada es importante. Yo viví la parte, cuando me subo al escenario, empecé a cantar canciones y empecé a cantar la tuya. Nadie sabía que tú ibas a estar ahí. Y bueno, habíamos acordado que tú entrabas ahí cantando. Y cuando viene tu parte, ni te anuncio, y entré ahí cantando, lo que yo vi fue a ti caminando y no escuché nada más, porque la gente gritaba como loca. En realidad nunca te he preguntado mucho, o no me acuerdo, cómo viviste tú ese día. Porque yo te dije, llega media hora antes, ni vengáis, llegaste al camarín, me acuerdo ya, nos vemos en el escenario, casi que todo corriendo, chao. Pero quiero que tú nos contís cómo viviste tú la parte de ese momento. Abrazos, querido amigo. Si tú no estás aquí, no sabes. Buen tipo, Kiko. ¿Lindo vueltos? Sí, un tipo... A ver, ¿cómo llamarlo? Con mucha luz. Un tipo súper espiritual. Muy cercano, digo. Y no nos vemos muy seguido. No es que nos veamos siempre, no. Ahora hace tiempo que no nos vemos, pero un tipo, una gran persona. Y lo que dice... ¿Te emocionas? Es que, bueno, es un momento que siempre lo voy a llevar conmigo, porque en realidad no es habitual. Esto es lo mismo, no sé, no es lo que hacía yo, ¿me entendés? No es... No sé, si me daban una pelota arriba del escenario, lo más probable es que no me hubiese puesto nervioso ni nada. Faste que estabas en actividad todavía. Sí, no, yo tuve que pedir permiso al club, me lo dieron. Estaba en el cine en ese año. Y no, y cuando Kiko me dice... Bueno, se había grabado el tema, todo, y me dice, bueno, hay alguna posibilidad que vayas a cantar el tema. El sello me está diciendo y la gente de la organización. A ver si te... Le digo, no, que con ninguna posibilidad, cantalo vos. Le digo... Le dice, no, pero si me están pidiendo... Bueno, le dije, sí. Y bueno, durante el transcurso, faltaban como dos semanas, los nervios empezaron como una bolita de nieve, y cuando se iba acercando el día, digo, ¿para qué habré dicho que sí? ¿Me entendés? Porque me quería escapar, digo, quería... Claro, porque uno empieza en las dudas, empieza... Pucha, un amigo mío me dice, mirá si te silban, porque va a haber gente de Colo-Colo, pero va a haber otra gente de otro equipo. ¿Familia qué te dijo? ¿Te dijo sí? ¿Dale? Sí, sí, sí. No, en realidad le comenté y... Bueno, primero como que causó un poco de sorpresa, pero después sí. Bueno, cuento corto, vamos... Esa noche fui con mi familia, fueron algunos compañeros de Colo-Colo también. Y, no sé, una hora antes de... Keco ya sale a cantar, yo me quedo en el camarín, escuchaba a la gente, y digo, no, me metí. Porque encima era en vivo, y en vivo es complicado para los tipos que cantan hace años y todo, imagínate para uno, yo digo, a ver si me olvido la letra o algo, pasa. Entonces, Keco me dice, mira, yo voy a empezar el recital, cuando arranca la canción nuestra, justo en la parte, porque él empieza a cantar y después entra la parte mía. Y te metés. Cuando viene un pedazo de música, y yo cuando salgo al escenario, no escuchaba. Del griterío de la gente no se escucha. Encima, que no se escucha, no se ve tampoco, por el tema de las luces. Perdón. Y bueno, no sé cómo entré, pero entré justo cuando tenía que cantar, pero con unos nervios que no te explico, pero la sensación después fue espectacular. Después me quedé la noche en el hotel, compartiendo con un montón de artistas, entretenido, estuvo bueno. Como ganar un título, ¿no? A propósito de todo lo que generó, obviamente, si fue mucho... Sí, y sobre todo que... Lo agarró muy bien la gente. Sí, sí, no... Bueno, pueden poner la canción más fuerte, y me pueden escuchar como canto, porque acá me critican mucho y todo, Por favor. Bueno, si usted quiere. A ver, por favor. Porque los huevones critican, de verdad. Póngale. Ustedes no. Ahí viene. Este va aquí. No canto mal. Y la canción es linda, ¿cuál? Muy bien. A ver, voy a bajar un poquito. Voy a bajar un poquito. Mira. Se anima con la frasecita ahora. Estoy un poco... Ah, yo respondo. Mirá, porque te quiero. Sí. De verdad. Y me lo prometí esta verdad. Bueno, de verdad. ¿Van a cantar? Sí, pero un poquito. No, pero no. Me lo prometí un poquito. La otra parte. Esto es un momento inédito. A lo mismo. Si te pido con la cara. ¿Sabes cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? Ahí tiene. Barty. ¿A canto el estribillo? Lo que quieras. Como usted quiera. El estribillo. Ya nada es importante Si tú no estás aquí Ya nada es importante Listo. ¡Bravo! ¡Bien! Desde esa vez Desde esa vez Desde esa vez, Barty Gracias, Barty Desde esa vez no he cantado nunca Esta canción En programa, o sí? No No quería No, sí Alguna vez la canté, sí Pero Bueno, anécdota aparte Yo termino de El De cantar el tema ese Y Y un sello discográfico Y luego me propuso grabar un par de canciones Mira Y yo no podía No porque me tenía que o dedicar a una cosa o a la otra La música es un tema de nocturno sobre todo Y además No es compatible Y además El escenario de Olmue No es fácil Digo un minuto El escenario de Olmue ¡Gracias!